www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, lamentablemente lo que pasa es que el gobierno cogió una herencia del año 2012. Esto no es de ahora, esto es del año 2012. Nosotros respetamos la decisión de los compañeros de transporte intercantonal, interprovincial, la resolución que lo tomaron, la resolución que tomaron a nivel nacional, pero lamentablemente yo creo que el diálogo y la socialización es el mejor camino ahora que la paralización, que eso afecta también a la ciudad de Cuenca, a la ciudadanía. Y usted sabe que nos ven mal a nosotros cuando tomamos una decisión de esa. Esperemos que los resultados sean positivos, no por la paralización, sino porque hay que cumplirlo con las obligaciones que tienen con nuestros compañeros y esperemos que se cancele porque son 79 millones de dólares que quedó endeudado el gobierno actual con el gobierno anterior que no canceló los dineros que debían a los transportistas.